Música Esta es la danza del calentamiento y que la baila todo el campamento Yo diré atención y os pediré algo y me seguís Esta es la danza del calentamiento Esta es la danza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Es la que baila todo el campamento Ya no lo sabemos, todas Es solo eso Todos juntos Esta es la danza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Atención, con una mano Esta es la danza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Atención, con dos manos Esta es la danza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Atención, con dos manos y un pie Esta es la danza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Atención, dos manos y dos pies Es la que baila todo el campamento Atención, dos manos, dos pies y la cabeza Es la que baila todo el campamento Atención, todos en medio Dos manos, dos pies, la cabeza y el cuerpo Esta es la lanza del calentamiento Es la que baila todo el campamento Cuidado, cuidado Aging like a fool